Territorio Paraguayo El Parla El Parla Lo que pone de música Un clásico de clásicos de 2022 Harry Style llegando a los número uno en todos los charts, rompiendo con todos los paradigmas Harry Style después de haber fracasado hace muchos años en una audición Llegó a la cima, no, no, él Harry Style Es lo más fraco, después los rotos que tú te traes 8.306 No hay duda de que este bloque es el mejor del programa cuando Víctor Agüero está a cargo Pero te están diciendo que fue ¿Cómo era? Un fracaso Perdón, llegó a la cima, número uno, ¿verdad? Claro, papá ¿El grupo cómo se llama, maestro? No hay grupo, papá Harry Style Harry Style Es un, es un vocalista, es un, es un vocalista Es un vocalista, eh, inglés Ok Hay algo categórico Cuando entra a hablar Cuando entra a hablar en un guaraní ¿Quiere decir que sí o sí va a trozar? El chapito es clásico, es clásico ¿Estás en el año 2022? ¿Qué puta con tipo será? Llegó a la cima No, hombre, ni idea Con Víctor Martín Lo que ya moderamos A Víctor Martín Intransitable O sea, el polvo se va a buscar Perú, o sea Obligado Y tengo Ahí se va a ver El mismo orden del programa Añando y Gusto Jave Pero obligado Y teñando El partido está 3 a 3 Lo que hay poniendo en música No importa ¿Qué partido está? No, no Yo no estoy siguiendo el partido A Víctor Martín estaba hablando ¿Qué partido está? O sea, Harry Style Era un, ni teñique de audición No, para estos concursos de talento Eso Y le cañaba un cango Y le cañaba un cango Después le ingresó En un grupo que se llamaba Se llamaba One Direction Y después se volvió solita Y salió su tema Salió el mejor tema El año 2022 En Estados Unidos Harry Style Harry Style Inglés, el tipo En Factor X Había fracasado O sea Se habían burlado de él En realidad En Factor X Diciéndole que se dedicara A otra cosa Que nunca iba a hacer nada Después con los años Entró en One Direction Y después pasó a solita Así mismo Bueno, si el oyente Nos decía Tampoco usted Usted hubiera explicado Todo eso Más Puta que hacen No, cari Veo un libro No, pero chiquitito Cortito Para que puedas entender Un poquito más Oye, que más Música de puto Parana Así me llegó tu pendeja No, no, parana Qué buen tema Víctor Ellos tuvieron un grupo Que se llamaba One Direction Luego todos se separaron Y se volvieron solistas Harry Style Temazo Se siguen burlando de él Se siguen burlando de él Y nada O ya no No, bueno Bueno, bueno En español entonces Así no Casi Vos lo que estás Seguís burlando No Como un poco Yo me hubiera Subió a la cima Así como Robbie Williams Le ubicaba a Robbie Williams Claro El que canta Bueno, él tenía un grupo Que se llamaba Take It Up Y después Después Se burlaron también De solista Llegó el éxito rotundo Así lo malo son de él No, pero Lo de Robbie Williams Nunca se burlaron de él No digas qué hacer Tiene muchos Muchos haters No tenía muchos seguidores ¿Perdón? Tiene muchos haters Tiene muchos haters Bueno Ya puedo ir No, viste la serie En Netflix Sí he visto Pero Viste que cuando vos decís Que se le burlaron Es como que Le memearon Le achicaron Le ningunearon Al tipo Además le dijeron Que dedicaste a otra cosa Le dijeron A Robbie Williams Sí, sí Claro que sí Se burlan mucho Del tipo de canciones Que hace Viste que hace También mucho pop Y no No le quiere Mucha gente No ubica Sus canciones El mismo estilo De George Michael Robbie Williams Sí, sí Por ahí va No Las putas Como nos estamos hablando Carajo Ya puedo ir Ya voy yo un montón Tengo que Yo puedo ir No El Parlamento Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Gracias.